Estuvieron feos, cuando acá se viene con todo raso... ¡Gol! No, pero Fer, ya no vemos la jugada completa en la repetición, pero todo nace de un error en la salida de Brighton Vásquez, que se termina equivocando, han sido innumerables veces las que se ha equivocado la parte baja, del equipo de TM Fútbol Club al momento de hacer ese toque, están arriesgando, se aviva muy bien el atacante Luis Razo, que en los últimos minutos había intentado por esa banda derecha, había hecho un disparo que terminaba sacando muy bien Herubiel Castro, en esta sin nada que hacer, termina picándola y Tlaxcala de manera momentánea. ¡Qué difícil es tener un jugador de una sola playera en el fútbol mexicano! ¡De larga distancia, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Alebrijes! ¡Gol de otro partido! ¡Gol de otro! Y además estrena en la Liga de Expansión, con qué gol, ¿eh? Uno que lo va a recordar a por siempre este muchacho de apenas 21 años de edad, ¡cómo le pega la pelota! ¡Ahora, golazo que le está dando el liderato absoluto a los Alebrijes de Oaxaca. Pues parecía que ya no iba a caer el gol Y bueno, tuvimos que esperar Hasta los últimos instantes, pero vaya Obsequio que nos ha dado este futbolista Y además Alevrijes lo recuerdo Que le quieres dar una altura Diferente a la liga Buen recorte, esto puede ser Se salva todavía, Acuña Gol 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 de Cimarrones La pelota La alarga, le queda larga obviamente Para él y viene llegando con fuerza Francisco Acuña para definir entre Tres jugadores, la pelota adentro El equipo de Cimarrones quiere estar En la liguilla y convierte el primero Muy temprano, 14 minutos Si aprovecha Creo que la salida Viene Villa Gol 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 Va a ganar, va a clasificar, Dorados ya de vacaciones Y está la liguilla completa Ahora sí señor Aguinaga, ¿no? Sí, bueno, la repesca, la liguilla la veremos después Cuando gane los cuatro La pelota venga al aire Ya huele, ya viaja el balón ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? Llegó el remate ¡Gol! ¡Gol! Mejor vemos el vaso medio lleno, un muy buen remate de Bellón Bueno, pues ahí está el remate de Bellón Y el 1-0 para la UDG Que va a llegar a 33 puntos, se quedará a 1 de Alebrijes El segundo lugar desde... No, pues soy joven alguna vez Aunque tú no lo creas La pelota por derecha Ojo, con ese servicio, ganando el primer palo, ¡Gol! 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 Que bien cierra por el centro La pelota al espacio Se te pone al defensor La vista siempre arriba, ¿no? Y ahora sí a ras de suelo el pase Como tiene que ser ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Pero bueno ¿Qué se puede hacer de los dos lados? Ahorita voy contigo porque viene Peña que mete el servicio La bajaba Marín en la media vuelta A ver Marín ¡Qué buen enganche! Le va a pegar Marín Tercer Un toquecito atrás de pie ¡Gol! ¡Gol! Una Ahí parecía Dos Y le alcanza a salir el rebote A más de once pasos A doce Y así llegó entonces El disparo potente Aquí esta parecía que había sido la extra Porque le cayeron dos Pero alcanza Acá viene Armando Escobar En cortito para Diego Martínez Esta puede ser interesante Diego cuelga el balón a la área El rebote ¡Wilson le pegó! ¡Del Atlante! Gran jugada de Diego Martínez Por el sector de la izquierda Mandó el balón a la área El coed Bermúdez Ve nada más Pelota ahí Después el acomodo Llegaba hacia adelante Ahí estaba encontrando Compañero La bajan de pecho Para que el brasileño Coloque su segundo tanto De esta campaña Me parecía que Oscar González Podría ser un extra Sin embargo Se recuesta lo más que puede No lo alcanza a sacar Y el brasileño Coloca el primer tanto Para Los potros de hierro Del Atlante Se viene el cobro La pelota que va a primer Puste sale con todo Hernández Y aleja con el puño derecho El rebote que le queda Cota Ahora Campiño Bueno la pared Sigue Cota Se mete al área Mete al centro Balón a segundo Puste sale en ponte ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mineros! Y empatar las acciones A los 26 de partido Estamos uno por uno Tantito más Y agarran a Horacio En fuera de juego Encuentra muy bien Se frena para evitar El fuera de juego Mete el sprint Para llegar a línea de fondo Y la manera en la que Cabecea para mandarla A guardar Es espectacular Aquí la vemos Un poco cruzado El gancito se lanza Hacia adentro En vez de hacerlo Un poquito más Hacia afuera Para darle menos ángulo A Horacio Torres Que firma su segundo Tanto de este Clausura 2022 Jugador que Ya está amonestado Entró de cambio Por la lesión De Diego García Y cuidado Que puede venir el Atlante Cruzan la pelota Esa puede ser para el segundo ¡Y van a pegar! ¡Ahí está el campeón Atra del disporo ¡Gol de Atlante! ¡Gol! ¡Aponirse un Hobbit Bermúdez! La pelota va para adentro Y los postros de hierro Del Atlante Otra vez tiene ventaja Dos goles a uno Sí, pero extraordinario Y el fútbol Recompensa lo del Hobbit Porque es El que se desmarca Muy bien por la banda De la izquierda Llega solo Se da cuenta De que por velocidad No le va a alcanzar A él para llegar A encarar O a ponerse mano a mano Con el portero Y cede la pelota Para Domínguez Que mete un riflazo Pero bien llega la defensa Para tapar Y luego el rebote Le queda al Hobbit Que ya no perdona Y por más que lo intentó Óscar González Con el silbatazo Allá va Allá va Machado ¡Gol! 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 ¡Ahora sí! Tito Becerra El equipo del Tito Becerra Ahora sí ya lo está ganando Uno por cero Karen Wiggen Lo espera El tal Arangel Pensando Y creyendo Que va a ir hacia el centro Y mira Así angulado Angulado No estuvo tanto Machado cuenta con suerte Y creo que esperaba ¡Machado! ¡Allá viene Machado! ¡Gol! 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 ¡No puede caer en este partido caro! ¡Qué bien lo cobra! ¡Qué bien lo cobra! Al mismo lado En el que en algún momento Lo falla Obviamente Esto siendo En la parte superior No en la parte de abajo Piensa y quiere ir Con todo el empeine Con mucha fuerza Dos por cero Y si hubiera metido el gol Pues ¿Qué crees? Ya sería Molestia Una lesión muscular Pues sería La situación por la que abandona El terreno de juego Ahí lo podemos apreciar Lo están atendiendo en el banquillo Y con esto entonces sería oficial ¿No? Ya Raúl Antes de que termine el partido Que hay triple campeón de goleo Ahí está esta oportunidad Bien por Irizar Bien por Irizar Más que remate Fue un pase caro Sí Y así descuenta Dos por uno Al equipo de los rayados Lo hace bien Y bueno Va el festejo Evidentemente Pero